Queridos amigos de Contrapunto.com, bienvenidos a su triple play. La noticia más importante, escuchada y leída la semana pasada en los espacios deportivos de nuestro país, fue la decisión de los Tiburones de la Guaira de dejar en libertad a Alex Cabrera. Una decisión que llamó mucho la atención, porque Cabrera en la temporada anterior participó en 50 de los 63 juegos de la Guaira, conectó 11 jorrones, batió para 335 y remolcó 39 carreras, cifras importantes si consideramos que ya Alex tiene 44 años de edad. Uno de los peloteros más notables de su generación, Cabrera es el único batiador en llevarse la triple corona ofensiva en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, cuando en el torneo 2013-2014 fue el número uno en bateo, en jorrones y en carreras impulsadas. También tiene en su poder la marca de más vuelas cercas para un solo torneo, cuando en ese 2013-2014 cerró el calendario con 21 jorrones. Para redondear lo que ha sido hasta ahora su actuación en la Liga Local, Cabrera es el batiador con más vuelas cercas en la historia del circuito criollo, con un total de 135, una cifra que en este momento comparte con Eliezer Alfonso. ¿Dónde estará Alex Cabrera en la 2016-2017, que comienza el próximo 6 de octubre? Es en este momento la gran incógnita. Les habló Humberto Acosta, hasta una próxima oportunidad, como siempre recordándoles, invitándolos a que lean nuestro triple play en sucontrapunto.com. Hasta entonces.